Bienvenidos a Universo Pymia Periodismo Util. Hoy vamos a hablar, es un programa peculiar porque vamos a hablar con un científico, con un joven científico mexicano que ha tenido la oportunidad, la experiencia de nadar en un banco de escualos, en un banco de tiburones, de hasta 60 tiburones aproximadamente. Eso es peor, mucho peor que enfrentarse a una suegra. Así es que para que usted vea la dimensión. Iniciamos. Universo Pymia Periodismo Util. 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 Yo trabajaba en el 11, entonces sé dónde queda perfectamente en la escuela de ciencias biológicas y ahí aprendiste a bucear. Bueno, sí, en el casco de Santo Tomás, al ladito de ciencias biológicas, pero en ciencias biológicas tomé mis clases teóricas de buceo que en 2009 el Politécnico ofreció cursos para los miembros de la vocacional y yo aprendí en la Ciudad de México, después en San Luis Potosí, practicamos en Veracruz. Estuvo muy bonito. ¿La primera vez que entraste al mar? La primera vez que entré al mar yo creo que tenía meses de nacido y seguramente fue en Cuba. De alguna vez que mis papás fueron de vacaciones y la verdad es que no me acuerdo, pero es lo que me platican ellos. Oye, pero la primera vez que buceaste en el mar, ¿qué días tenías? Tenía 18 años en Veracruz, fue la primera vez que buceé. ¿Y la primera vez que viste un tiburón dentro del mar? Ah, ¿y la primera vez que vi un tiburón? Así que en vivo y en directo. La verdad es que yo creo que a muchos mexicanos nos ha pasado la misma experiencia con tiburones. No, a mí no. ¿No te tocó ir a Isla Mujeres y ver al tiburón que hay en la entrada? No, no, no. No me digas, te has perdido de mucho, Eduardo. Pues es que no quería ir a... ¿A dónde dices? ¿A ir a Isla Mujeres? No, no, no me ha tocado, pero yo sí nadaba muy bien, muy bien, y buceé, he buceado a 30 metros de profundidad, por ejemplo, pero yo iba pidiéndole a Dios que no se me pueda atravesar un tiburón, porque era mal adentro. Y yo decía, no, por favor, por favor, por favor, que no se me llegue un tiburón. No, pues me orino. O sea, independientemente de eso, tú transmites el miedo. Y los tiburones lo huelen, lo perciben, perciben la adrenalina provocada por el miedo y es algo que los atrae. Y justamente eso es muy importante porque más que el miedo, pueden sentir la manera en la que tú te comportas y los tiburones o el nado con tiburones, todo es lenguaje corporal. Entonces, si tú te comportas como presa, con miedo, pensando que te van a morder, ellos asumen que eres una presa. Pero si tú te comportas como un depredador, que lo somos, somos depredadores también y nadas a su par y te mantienes en tu contacto visual con los tiburones, no pasa absolutamente nada. Y prueba de ello es toda la gente que se mete todos los días actualmente, ya que se han roto tantos mitos. Pero es un miedo normal, o sea, es un miedo histórico que tenemos a los tiburones y está totalmente justificado por parte de las personas que lo tienen. O sea, no podemos evitarlo, pero sí podemos intentar cambiarlo y enfrentarlo. Dime una cosa, ¿qué te dio por sacarle fotografías a los tiburones, maestro? Son increíbles. Te lo juro que cuando los veas, que tengas la oportunidad de percibirlos de nuevo. ¿Dentro del mar? No, yo lo respeto mucho y es un depredador muy necesario en el mar, en los mares. Pero no, no. Pues a mí lo que me gustó mucho son la diversidad de formas, de colores, de tamaños que tienen los tiburones. No hay más de 500 especies. Más de 500 especies. Más de 500 especies y en México tenemos alrededor de 100. Entonces una quinta parte de las especies del mundo están en México, entre el Pacífico, el Caribe y el Golfo. El más agresivo es el de aleta blanca, ¿no? Creo. O el tiburón gris. Porque la verdad son muy agresivos con sus presas. Por ejemplo, tiburones chiquitos son muy agresivos, pero con sus presas chiquitas del tamaño de que no caben, o que caben en la palma de la mano. Entonces son agresivos con sus presas naturales. Con las personas que cuando llegan a ver accidentes, son menos de 100 al año a nivel mundial. Normalmente son incidentes, son accidentes, son cuestiones no provocadas. Por lo que, pues en general el humano no es presa natural de los tiburones. Entonces es muy raro que haya una interacción con ellos. O sea, ¿no nos los antojan? ¿No nos los antojamos? Para nada, para nada. Yo creo que hasta oremos feo para ellos. ¿Qué has hecho con la fotografía de escualos? O sea, ¿primero fue por hobby? Primero fue por hobby, pero más que nada para complementar mi investigación. Yo en el año 2013 ya llevaba un año de trabajo en Isla Guadalupe, que es una isla en el Pacífico Mexicano, en el estado de Baja California. Es una isla que está lejos de la costa, pero también es el principal sitio de agregación de tiburón blanco. Uno de los principales del mundo que tenemos aquí en México. Entonces la fotografía yo la utilizaba para identificar a cada uno de sus tiburones. Sabíamos cuál tiburón era, por decir un ejemplo, Juanito, Pepito, Juanita, María. Le poníamos nombres a los tiburones para poder identificarlos. Entonces la fotografía fue una herramienta para la investigación y después una herramienta para demostrar mi expresión artística, por así decirlo, a través de la foto. ¿Y hay lugares específicos donde sabes que hay tiburones? Sí, afortunadamente en México tenemos varios lugares específicos para varias especies. Bueno, en Baja California Sur tenemos Cabo Pulmo, donde puedes ver tiburones gata, tiburones toro, tiburones puntas blancas de arrecife, en Isla Guadalupe, el tiburón blanco. En la Bahía de la Paz hay mucho nado con tiburón ballena, que ya coordina la Semarnat y la CONAM, que tiene guías certificados. En Bahía de los Ángeles. Pero el tiburón ballena es vegetariano, ¿no? Se podría decir que sí, estrictamente no, pero se podría decir que sí. O sea, no es el tiburón, no se comporta como el tiburón, digamos, tradicional. Ajá, que come carne y que tiene que matar a sus presas. Sí, mata muchas presas, pero son chiquititas. Sí, son muy pequeñas. Más bien abra la boca, ¿no? Exactamente. Y aprovecha. Y funciona. También está el tiburón martillo. Así es. Eso se ha visto con más que tiene los ojos en los extremos de la cabeza, ¿no? Tiene una cabeza tipo martillo y en los extremos están los ojos. Y en este martillo es donde tiene un acomodo de sensores muy interesantes que le permiten detectar los campos electromagnéticos de las presas, de los depredadores, incluso de la Tierra. Se cree que por estos sensores que tienen, que se llaman ámpulas de Lorenzini, todas las especies de tiburones y de rayas pueden desplazarse de un lugar a otro y sentir estos estímulos electromagnéticos, ¿no? Por así decirlo. Usted va a decir, ¿qué fotógrafo tan culto? No, no, no. Estamos hablando con un científico. ¿Tú qué estudiaste? Yo soy egresado a la carrera de Biología Marina de la Universidad Autónoma de Baja California. Ah, qué padre, hermano. Sí, es una maravilla. Es una de las mejores carreras de Latinoamérica en Biología Marina. Una belleza. Sí, es una belleza. Usted haces contacto con el mar. El mar es, híjoles, es imponente, es maravilloso, te da calma, te da miedo. Cambia tu vida. Sí, cambia tu vida. No, es una vida muy sana. Pero bueno, y tú, dentro del cambio de la ciencia, ¿no estudias a los tiburones? No, al contrario, los estudio desde, uy, desde 2009 que llegué, participo como voluntario o participaba como voluntario con estudiantes de doctorado. Y ahora el estudiante de doctorado soy yo. Ya me, después de varios años de estudio, me tocó estudiar tiburones en doctorado también. ¿Y qué les estudias? Pues fíjate que yo he trabajado con ecología marina, he trabajado con comportamiento, con respecto a los humanos, con respecto a las jaulas de observación en Isla Guadalupe. Para verlos tienes que bajar en una jaula de protección porque el tiburón blanco puede ser muy grande, puede ser potencialmente peligroso. Pero actualmente estamos desarrollando, para decirlo de una manera coloquial, una especie de prueba de embarazo, pero a partir de muestras muy chiquitas de piel. Exactamente, nadie lo ha hecho todavía, pero nosotros ya lo logramos en el Politécnico. ¿Usted sabe, a ver, ¿lo repites? ¿Cómo? Es una especie de prueba de embarazo, por así decirlo, pero a partir de la piel. ¿Qué hacemos con esta prueba o con esta piel? Pues medimos las hormonas, así como las formas medimos progestorona. ¿Y para qué caramba te sirve saber que está embarazada la tiburona? Muchísimo, imagínate la reproducción, es de los conocimientos más importantes para el manejo de las especies. Y tú le tienes que acercar para quitarle un pedazo de... No nos acercamos tanto, quizá unos dos o tres metros y tomamos la punta. ¿Con eso tienes? ¿Y cómo le quitas la piel? Pues utilizamos un arpón hawaiana que es similar a lo que utilizan para pescar, se llama arpón hawaiano. Nada más que la punta está modificada para obtener biopsias de piel y de músculo. Entonces no lo lastimamos. ¿Qué hace el tiburón cuando se siente tocado? Pues mira, si son especies o animales grandes, normalmente no sienten el golpe, por así decirlo, porque es una aguja del tamaño más chiquita que el dedo meñique. Pero si son especies un poco más pequeñas, a lo mejor sí llegan a sentir cierto dolor. Aunque este tipo de estudios lo llevamos haciendo, bueno, en el laboratorio de hace más de 15 años. Pero tú tienes que quitarle la piel. Así es, con este arpón básicamente es un golpecito. ¿Y no has visto a alguien que se ponga de malas? De repente algunos compañeros han visto alguno que otra reacción adversa mientras bucean con tiburones toro, por ejemplo. Pero nada más que una simple reacción muy fuerte del animal, ¿no? ¿De qué tamaño son tus trajes de baño? Porque van a ser grandotes. Ya saben a qué me refiero. No, hay gente más intrépida que yo. Entonces tú, vamos a superar, tú quitas la piel y te sales y qué. Además de tomarles las fotografías, estas muestras las transportamos, ya sea que las procesamos, primero aquí en el laboratorio del CISIMAR en La Paz, que es de parte del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional. Y las transportamos a una universidad en Texas con la que colaboramos para realizar las mediciones. ¿Por qué? Porque ellos tienen el equipo necesario para medir al nivel de precisión que nosotros queremos. Entonces es una colaboración muy bonita que implica un trabajo larguísimo. Bueno, déjame hacer una pausa. Yo estoy tan entretenido y se me olvidó que tenemos una pausa comercial. Hacemos una pausa y regresamos con mi tocayo. ¿Qué es que estoy? Es fascinante esta parte. ¡Vámonos! En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017 unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Oye, ¿y no le sacas? Dime la verdad, ¿no? Así que digas, ¡ay! ¡Uy! Sí, sí, ¿no? ¿Tú no bajas con jaula, verdad, o sí? Me ha tocado bajar sin jaula, pero por ejemplo mi asesor, el doctor Mauricio Hoyos, que es uno de los principales expertos de tiburón blanco en el mundo, el U, y ha bajado mucho, más veces que yo sin jaula, porque él coloca marcas para detectar los movimientos de los tiburones. Coloca unos aparatos, por así decirlo, que los pegan en la piel, en la aleta o en la piel del tiburón, y con eso siguen sus movimientos. Y para pegarlos ahí, si no hay que, no se hace desde la embarcación, se tiene que bajar a bucear para que le duela menos al tiburón por la fricción del agua al momento de que dispara al tiburón. Y de esta manera, pues él ha tenido mucho más experiencia nadando con ellos, ¿no? A mí me ha tocado encontrármelos, diferentes especies en diferentes lugares, pero tiburón blanco nada más los he visto de lejos, una vez que nos tocó estar haciendo unas cuestiones de reparaciones en la embarcación que usábamos. Además, la gente ha de pensar que en la superficie, la gente ha de pensar que sumergido, buceando, se ve igual que como lo ves en la superficie, donde ves, hay alguien, ¿no? Estando sumergido, usted ve una parte del alguien. Hasta determinada proximidad, usted lo ve completo. Mientras puede ser que nada más vea una aleta. Así es, y fíjate que lo maravilloso que tenemos en Isla Guadalupe, en el estado de Baja California, es que este sitio de agregación para el tiburón blanco tiene una visibilidad tremenda. Entonces, tú lo ves desde 30 metros de distancia y ya sabes que ahí el tiburón está ahí bien. Y empiezas a correr, cabrón. Preparas tu cámara, te pones muy feliz y empiezas a tomarle foto. Es lo que me toca hacer a mí. ¿Cuántas fotos habrás tomado, Tocayo? En Isla Guadalupe yo creo que más de 10 mil fotografías. Estuve tres años ahí prácticamente de 6 de la mañana a 7 de la tarde tomando fotografías durante... Y no te encomiendas como lo hacen, por ejemplo, los toreros, que se encomiendan antes de una... ¿Tú no te encomiendas antes de entrar al agua? Pues yo lo hago todos los días, entonces ya me acostumbré. No, bueno. Sabes que este... Bueno, tú lo sabes mucho más que yo, pues yo lo vi por un documental, que cuando un tiburón está dañado, está herido, vete a saber qué emite, hormonas, vete a saber qué emite. Pero el chiste con una emisión de ese tipo de sustancias, en Australia hicieron una especie de repelente, de repelente... ¿De repelente químico? De repelente químico. Y entonces, además huelen a mucha distancia, a mucha distancia. Entonces los tiburones se han notado que cuando huelen esa... Pero se van hechos la mocha, o sea, se dan cuenta que a alguien les insultara, se dan vuelta y salen disparados a otro lado, ¿no? Sí, eso es un tímulo muy fuerte, que el olfato es uno de los principales sentidos que tienen los tiburones para sobrevivir. Entonces cuando se sobreestimula, se sobreestimula este sentido con un olor que no les gusta, provoca esta reacción adversa de que se quieren ir, ¿no? Es un olor que definitivamente los repel. Sí, 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 es impresionante. ¿No has tenido nunca miedo que digas, ay, hasta aquí llegué, cabrón? Nunca decía, hasta aquí llegué, pero sí mucho respeto cuando me ha tocado ver el poder que tienen esos animales. No mucha gente, he visto que tiende a subestimarlos, pero son depredadores tope y cuando son animales que pesan una tonelada, tonelada y media, hay que tenerles mucho respeto. Entonces, ¿tonelada de tonelada y media? El tiburón blanco puede medir a pesar más de tonelada y media. O sea, lo que pesan tres toros. Ah, a mí me imagino que sí. Tres toros de Lidia, un bicho más o menos respetable de 500 kilos. O sea, ahí estaremos hablando de tres toros respetables. Sí, 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 sí. O sea, de ese tamaño. Se ha tocado verme, te interrumpí, te ha tocado qué. Ah, pues me ha tocado ver animales que miden más de cinco metros y medio, hembras de tiburón blanco que son bellísimas, con unas aletas dorsales muy grandes. Pero imagínate el poder que tienen esos animales. Me ha tocado ver cómo sin querer llegan a golpear bollas o a golpear jaulas sin que haya gente y sin querer simplemente porque están intentando capturar la carnada que se utiliza para atraerlos. Y te das cuenta de que tienen un poder y una fuerza y unas capacidades tremendas que a muchas personas a veces se les olvida. O sea, a mí de lo que yo me tengo cuidado es no ponerme en situaciones peligrosas. No hay tiburones peligrosos, hay situaciones peligrosas. Si tú vas a pescar a Isla Guadalupe con arpón, es una situación peligrosa. Pero si tú vas a hacer hipoturismo con tiburón blanco, con las reglas de la CONAM, de Semarnata, Isla Guadalupe, entonces no es una situación peligrosa, es una situación en la que tienes cierto control y en la que ya se sabe cómo interactúa el tiburón blanco. A mí me tocó evaluar el comportamiento y, perdón, la mayor parte del comportamiento del tiburón blanco es de observación hacia las personas o hacia las carnadas. Entonces es una observación muy tranquila, pero si vas a pescar, no esperes eso. Sí, porque además no atacan a la primera, ¿verdad? Primero observan el objetivo, digamos, se acercan una o dos o más veces y hasta cuando deciden que sí, sí, este es búmbale, es cuando atacan. O sea, no atacan a la primera. No, son muy inteligentes y muy calculadores si lo queremos ver así. Por algo estos animales llegan a vivir lo que viven. Por ejemplo, esta tiburón blanca que te digo, las estimaciones nos dicen que vivían más de 60 años. Entonces tenemos muchas similitudes con ellos. En el caso del tiburón blanco se cree que pueden vivir más de 78 o 77 años, pero para que lleguen a vivir eso significa que tienen que ser muy cuidadosos con la manera en la que cazan y con la manera en la que viven. Entonces eso tiene que ver con lo que te comes, porque si te comes algo que te puede matar, porque a los animales también se pueden morir, hay tiburones blancos que se han muerto ahogados porque no pudieron comer bien un lobo marino que lo encontraron justamente en el esófago. Entonces esto nos habla de la inteligencia y del cálculo que tienen para capturar a cada una de sus presas. Y es allí por una parte lo que explica por qué no hay tantos ataques a humanos, porque antes de eso devalúan la presa. Déjame ir a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos contigo. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. IDC Seminarios te invita a su seminario Régimen de Simplificado de Confianza de Físicas y Morales, el próximo 13 de enero. En el cual podrás conocer a detalle los nuevos regímenes de confianza para personas físicas y morales. En las voces de los expertos, Maestro Ernesto San Ciprián Licenciado Francisco Brito Márquez Contáctanos a nuestros teléfonos o a nuestro correo Seminarios arroba idc online punto MX Un seminario que no te puedes perder. ¿Nos temen? ¿Nos temen? Sí, sí nos temen. O sea, ¿como especies sí reconocen que es una especie que los mata? No, no creo que reconozcan eso, pero creo que más que nos teman que nos respetan y que tienen cuidado como cualquier otro elemento en el océano. Si llega, en este caso somos changos de un metro ochenta que están en el agua con tanques de aire para bucear y demás, eso ya es un animal grande. Entonces ellos, yo me imagino, habiendo estando comportamiento, que los tiburones se evalúan, que hay que tener cuidado con ese chango que saca burbujas porque quién sabe qué es. Entonces no es como que nos echemos al agua y nos estén esperando, es diferente. Y si es mexicano, peor, ¿no? Oye, ¿cuántas fotos a este dibujo les habrás tomado? Bajo el agua yo diría que igual unas cinco mil, seis mil fotografías. Y es la maravilla de la fotografía digital, ¿no? Que ahorita podemos practicar sin necesidad de rollo, sin necesidad del revelado. Entonces, por eso es la cantidad de fotografías, pero de esas te puedo decir que ochenta son de las que me han gustado y sesenta son las que he trabajado en la cuestión artística. Lo has expuesto. Ya ni hablamos que te fuiste a Europa. Estás haciendo un... A ver, ¿cómo está el asunto de los tiburones europeos? Fíjate que gracias a los congresos que he asistido por parte del Politécnico, que me gusta mucho asistir a compartir lo que hacemos como científicos mexicanos, pero en Europa, me invitaron a compartir esas fotografías porque mientras yo presentaba nuestros avances de investigación, yo ponía mis imágenes, ponía mis fotografías y los compañeros de España que también iban a esos congresos, me comentaban, oye, Edgar, ¿por qué no hacemos una exposición? Pero de tus fotografías en el acuario más grande de Europa, que se llama el Oceanographique, que está en Valencia. Entonces, una gestión de dos, tres años, lamentablemente cayó durante la pandemia, tenía mi boleto de avión, no pude ir a inaugurar, todo fue digital, pero la exposición ya lleva más de cuatro meses allí, va a estar hasta finales de este año. ¿Dónde lo podemos observar? Observar digitalmente pueden ser en redes sociales, pero también en la página del Oceanographique de Valencia hay una buena introducción al respecto, son 20 fotografías de gran formato sobre el manejo que se le da a los tiburones en aguas mexicanas, entonces tenemos el manejo ecoturístico, el manejo pesquero, pero toda esta exposición tiene un aspecto, un espíritu de divulgación científica, entonces afortunadamente está en uno de los países que más pescan tiburones y que más les interesa conservarlos, como es España. ¿Es una especie en extinción? ¿En peligro de extinción? Depende de la especie de tiburón de la que hablemos, pero sí hay especies, sí hay especies que pueden estar en riesgo de extinción. En peligro crítico de extinción, tanto como las vaquitas marinas y demás. ¿Y no se puede hacer criaderos? Fíjate que es muy complicado, porque la biología no está tan bien estudiada en aspectos de oxigenación, de alimentación, para mantenerlos en cautiverio, algunas especies son muy complicadas, pero por ejemplo el acuario que se encuentra en Veracruz ha trabajado con especies en peligro y las ha mantenido súper bien, me parece que todavía podríamos ir hasta visitarlas, porque por ejemplo es el pez sierra, que es el tiburón, es una raya, pero sí se pueden mantener en cautiverio. La que tiene así una trompa larga con picos, con especie de dientes. Exactamente, esa especie está en peligro de extinción y creemos que en algunas localidades de México y del mundo ya está extinta y ni cuenta nos dimos. No me digas. Entonces de eso trata la exposición, un poquito de la pesca, un poquito de la vulnerabilidad, un poquito del ecoturismo y todo bajo un margen científico. ¿Y en tus redes sociales? En mis redes sociales estoy en Instagram como Becerril Edgar y en Facebook como Edgar Becerril. También estoy en Twitter, aunque casi no lo utilizo, es Edgar Charks, pero pues es fácil, no hay muchos Edgar Becerril trabajando con tiburones, afortunadamente. Bueno, esperemos que haya siempre uno en el que me está hablando, Porque no va a ser la de malas. ¿Y vas a editar algún libro, aunque sea digital? Yo creo que sí, pero voy a esperarme un poquito a tener un poco más de currículo, un poco más de material para hacer algo que valga la pena para los lectores. Esa foto que está a tu espalda de tu lado izquierdo, de tu lado izquierdo, el que tiene abrirte el hocico. ¿Ah, la quiere ver? ¡Guau! Se ve un poquito el reflejo, pero es uno de los tiburones blancos de Isla Guadalupe. ¿Tú lo tomaste? Así es, en 2013 fue de mis primeras fotografías. ¿Y no te hiciste? Me hice de mucha felicidad. ¿Te hiciste famosa? No, no, no. No, dices, ¡Ay, claro! Por poquito. Por poquito estaba lejos, la verdad es que estaba usando un lente que me permitan tomarle la distancia, pero es una cosa... No hablen el hocico para bostezar, viejito. No hablen el hocico para bostezar. Hay quien quiere que saludan así, pero eso dicen que es en Sudáfrica. No me digas que... ¿A dónde te gustaría ir a nadar? ¿A dónde te gustaría ir a nadar con tiburones? A mí me encantaría ir a Nueva Zelanda o a Australia. Me gustaría mucho conocer cómo es el ecoturismo con tiburón blanco allá. Solo hay cinco países donde se hace. México es uno, Nueva Zelanda es otro, Australia es otro, Sudáfrica y Estados Unidos. Nada más. He disfrutado terriblemente esta plática. Yo también, Tocayo. De veras. Muchas gracias por invitarnos. Qué padre. Te felices. ¿Qué tamaños tienes? Muchas gracias. Sí, mire que yo nado bien, nado bien. Yo me he metido en temporales a nadar en lugares de ola. O sea, no le saco, pues. Pude haber sido... Si hubiera echado gano, pude haber sido olímpico en otro... Hace muchísimos años, pero en el mar. Y en los tiburones, ¿no? Hay que tener tamaños para relacionarse con ellos. Te agradezco mucho. Te reconozco. Muchas gracias. Científico mexicano, joven. Te lo aprecio mucho, Edgar Eduardo Becerril. Gracias. Qué tamañotes. Gracias. No eres casado, ¿verdad? No, pero ya estoy comprometido. Espero que te digas bien con tu suegra, si no vas a regresar a tratar con tiburones. Muy bien, le mando muchos saludos. Le va a caer mucho, muy bien a tu esposa. Bueno, muchas gracias. Que tengan mucho éxito. Gracias. Igualmente. Gracias a este espacio en Universo Pimio y Periodismo Útil. Qué buen tema. Gracias. Hasta la próxima semana. Universo Pimio